pasamos a la vacunación en este momento tenemos ciento treinta y dos punto seis millones de dosis que ya hemos aplicado esto representa setenta y seis punto ocho millones de personas quince por ciento tienen la mitad del esquema esto atiende a que estamos siguiendo los calendarios que corresponden a cada vacunación conforme esos calendarios lleguen en la indicación de vacunación las personas con completarán su esquema de vacunación la distribución estatal de las coberturas vacunales que en resumen son ochenta y seis por ciento para la población elegible en méxico ochenta y seis por ciento de la población elegible ya está vacunada y hay distribuciones variantes en los estados y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.